Ni gente llenando la plaza nueva, ni villancicos, ni flamencos. Ni autoridades. Solo luces. 600.000 lámparas LED brillando a la caída de la tarde y la lluvia como testigo del encendido del alumbrado navideño. De esta forma, por sorpresa, por aquello de evitar las grandes concentraciones, ha llegado a las calles de Lucena esta tarde la Navidad anticipada, representada primorosamente, a pesar de la pandemia, en el poblado de Belén, uno de los más grandes de Andalucía, a pesar de que este año reduce en una cuarta parte su superficie y amplía los caminos interiores para garantizar la distancia social. Nada que ver con los últimos años, salvo la ilusión que despiertan las luces de mil colores, hoy reflejadas en el adoquinado mojado de la tarde de un viernes, en el que incluso la lluvia ha querido poner su granito de arena para evitar multitudes. Desde las 7 de la tarde ya es Navidad en la Plaza Nueva, en las calles del Centro o en el Paseo del Coso, aunque este año el alumbrado también llegará a otros muchos puntos del entramado urbano lucentino, a plazas y rotondas, brindándonos la oportunidad de esbozar una sonrisa, de soñar con la Navidad de siempre, aunque la de este año tenga que ser necesariamente diferente y nos obligue a vivirla con menos abrazos y besos, sin grandes reuniones familiares y de amigos y por supuesto con mascarilla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.